hola que tal amigos soy jefferson bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal un vídeo ricolino ricaso así que si eres nuevo dale like este no te olvides de suscribirte también hace mucho tiempo que no hago esta huevada ya pues hoy manito les voy a contar una historia de este por donde viene este ya como vieron el título ahí está el título y les voy a contar por qué me quedé en lamas huevo hasta creo que hasta las 11 y cómo pasó aunque me dejaron ya suscríbete dale like así que empecemos papi comencemos empecemos comencemos con la hueva hoy bro este es tiempo yo tenía algo de 16 17 años me acuerdo y me gustaba tomar fotos me gustaba porque ahora yo lo hago un poco más profesional mejor dicho ya tengo una mejor cámara mejor calidad toda esa mierda ya sé ya de plan estás mariconada público en mi facebook mano público en mi facebook alguien fotos a los 16 años el chivolo mano chivolo bueno hasta ahora sigo diciendo chivolo comentan un culo de comentarios a la justo 32 creo mano y no me acuerdo prometo tienes cámara me dice sí pero tengo una buena cámara toda esa mierda hoy pero yo tenía una cámara compacta mano una cámara compacta pero parecía hoy parecía igualito a la reflex mano una reflex ya saben cómo es una cámara fotográfica de la puta madre esto es bacán hoy manito y y me dicen que parecía lamas yo acepto que coordinamos todo bacán nos juntamos creo que ha sido en la vía algo así no me acuerdo acá hay una carretera que se llama billeta esa mierda hoy mano nos vamos a lamas y en el trayecto de tarapoto room y zapato bacán todo bacán chévere tomamos fotos nos vamos va acá y lo de malo mano cuando eres muchacho eres misio huevón eres misio hasta ahora sigo siendo misio no tanto pero pero ya pues tengo mis cosas no ya lo puto ya puedan andar siquiera con cinco soles en mi bolsillos en mi bolsillo entonces pendejo pego ya pego y me dicen pego hoy estoy hablando yo solo acá man pero que vamos a hacer pego así se trata del videíto oye hermano y loco hoy nos vamos donde estaba ah el trayecto de yuri de yuri maxi rumi zapa mijo rumi zapa huevo acuérdate ya pego si manito y nos vamos pego chévere todo fotos hoy en ese tiempo yo tenía también una moto 200 o sea por qué estoy diciendo es tiempo porque es tiempo o sea ya me pasó y les voy a contar toda la historia la madre esa moto de mierda no sé mano hasta el día de hoy recién es mi segundo vídeo creo que estoy grabando con con acá en mi cuarto con mi con con mi esto pego como se llama a la pe mano como te llamas puta madre con el micrófono pero me va hasta ese puta madre toma perdido ya pero mano y nos vamos pero con tal historia ya puta no tomaba fotos en ese tiempo yo tomaba fotos me gustaba tomar fotos pero no en el ámbito de de algo profesional mejor dicho la cámara te tiraba una buena foto una buena chévere calidad mano era una una sony 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 o lumix pero la huevada que era compacta y simul o sea se parecía tanto hermano a la reflex era una camarita esta manito me acuerdo esta manito yo a ver mano y todo bacana y estaba llevando a alguien sabes cuánto hemos sido mano hemos sido uno dos tres cuatro cinco ocho cinco dos motos conmigo tres este y cuantas patas ya pido llevar a alguien uno dos seis patas hemos sido mano ya calculando los cálculos matemáticos y pues al toque nomás hoy hermano y pues este gustaba pese de echarme porque tenía una moto alta una una lifan todo con el p una lifan doscientos algo así me acuerdo me vacilaba la llantera hoy era una moto alta p doscientos me vacilaba echarme y para salir a la carretera porque por ella pues no 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 es pista pero mano era feo pero bueno ahora es más o menos no está chévere la carretera por ahí por ahí ya me he hecho para salir a la pista y había un puto clavo hermano y lo demás cuando eres chibol eres misio huevo eres misio no tienes ni un puto sol en tu bolsillo ese tiempo no tenía ni un sol pero quería salir huevo quería irme a tomar fotos pero mis patas me decían vamos a la mano yo no tenía plata pero así me fui experiencia pero man cada cosa vivida te va a dar una experiencia yo te contaba para que no te pase alguna vez quieres salir pero salga con plata huevo salga con plata porque te va a pasar huevazo te pasa algo no vas a tener ni un puto sol y le digo a mi pata como la huevo pero yo no te puedes llevar me digo no te puedes llevar huevo me decía no no yo voy a ir mano puta oye como la huevo era a las tres y media creo sabes a qué hora llegué a la más llegué a las seis de la tarde y era un puto domingo un puto domingo que no hay mecánicos que hoy mano no hay nada en ese lado macho sinceramente esa tarde si vas con vas a buscar mecánica no hay vulcanizador nada papi nada debes conocer gente como ya conozco ahí ya sé dónde ya puede ya salvarme a alguien hermano y llegué tarde y los pendejos ya pues me dejaron porque habíamos coordinado puta habíamos coordinado que hay en la entrada en el óvalo de la masa y una su puta subidas yo no quería subir ahí yo me ido por otro lado y me dejaron pero me fui hasta la plaza estaba creo que hasta las siete en ese entonces yo mano a los 16 años no tenía ni un puto celular no tenía plata estaba puto yo pensaba lo peor hermano que iba a dormir ahí pues este puta madre que digo algo mendigo me va a botar a la policía no sé qué mierda pero no sabía dónde no tenía amigos pelamos no tenía nada y puta madre entonces entonces estaba sentado preocupando mirando las estrellas diciendo puta madre como hago estoy cagado estoy cagado pero yo les doy cuenta mi historia para que si salgan pero estoy diciendo lleven algo mano lleven algo manito si que era un bien lucas o algo si quieren salir o hermano me dejaron pues esos pendejos me dejaron que voy a hacer y no les pase su foto ay como volví de este lado sentado esta puta madre me voy a un bro le digo amigo oye bro préstamos tu celular quiere entrar a Facebook oye puta ese pata me miró pensó que le iba a robar o de verdad mano y me miró me dijo porque que quieres me dice bro le cuento pero hoy vení a tomar fotos mano y me quedé acá no tengo ni un sol no sé cómo no sé cómo volver quién entra a mis redes sociales para para decirle a uno de mis familiares que me venga que me venga a recoger meta hermano puta ese viejo ni 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 pensaron porque era las siete y media o no sé yo salí salas a las a la uno a los días acá uno imagino siete micios sentado en la plaza no tiene ni un puto sol nada pen y yo estaba cagado pen y el bro me ayudó mano me ayudó un manito me dijo bro ya entra me acuerdo que ese rato mi primo estaba en línea le dijo primo me ha pasado algo y donde estás desde la tarde no apareces el primo estoy acá en lamas mi moto se ha pinchado la llanta le digo y no tengo ni un puto sol no sé cómo puto volver no seas huevo me dice y estos amigos hoy me han dejado de ser huevo en eso me han dejado acá le digo ay puta mano esa historia mano puto es chévere oh puto que buenos amigos no está sumado ya pegué y este y me dijo ya me voy a media hora porque ya aquí es media hora mano así full bala y yo ya pues era las nueve sentado y el bro me dijo ya viene tu primo voy a mi casa ya era las diez diez y medio y sentado yo imagínate o la misma ropa quería bañarme estaba sucio puta y empujado mi moto el cansancio una mierda total ya te imaginas brother puta madre cosas que nos pasan en la vida man y mi primo se va llega me dice hoy te sentado hoy huevo me dice cómo te vas a hacer eso puta me empiezas a decir pero ya no te preocupes ese primo me empieza a levantar el año porque estaba cagado y este y ese huevo así mi rescate fue envuelto a las tres de la madrugada que habíamos salido de otro lado y mi moto lo había dejado ahí el problema era cómo voy a recoger al día siguiente porque había venido de tarapoto sin mi moto huevo sin mi moto no tenía ni un puto sol ya peón me fui con 30 lucas a nada más porque entonces valía cinco sol si lo arregle y lo traje es el punto vídeo de hoy día algas si sal 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 cerca hermano porque cualquier cosa te puede pasar primordialmente pasó el que me reventó la llanta y me dejaron esos putos huevones serio bro me da madre un cagado la vida yo 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 Gracias por ver el video